Un saludo estimados amigos y amigas nuevamente desde Distributubes y en esta oportunidad vamos a revisar otra distribución que intenta hacer mucho más fácil la transición desde un Windows a un Geneo Linux y en esta ocasión nos referimos a la distribución llamada Commander, distro que me fue más bien dicho, a ver, sugerida por algún usuario y desafortunadamente perdí el comentario no sé por qué de repente YouTube en los comentarios elimina algunos, yo generalmente no los elimino, pero de repente surge algún desperfecto y me quita el comentario no tengo cómo recuperarlo, así es que el usuario que me recomendó Commander, ahí se lo dejo ahí para que me pueda responder a esta inquietud Esta distribución, a ver, lo que hace es hacer muy parecido a lo que sería un Windows 7 La vamos a mostrar, está basada en Debian y bueno, vamos a ver primero de qué se trata Commander, lo tengo acá abierto en su sitio web y acá lo tenemos, Commander Linux Bienvenidos a Commander Linux Y esta es la pantalla que tiene de bienvenida, como se fijan, es bastante parecida a lo que era el antiguo Windows 7 Sistema operativo fácil de usar, inspirado en Windows 7, como lo podemos ver acá Disfruta de miles de aplicaciones gratuitas y de alta calidad, el centro de software incluye aplicaciones y los llamados paquetes Flatpak Viene con Flatpak, interesante Google Chrome, navegador predeterminado, la transición de Windows a Linux nunca ha sido tan fácil Juega tus juegos favoritos con Steam, acerca del 80% de los juegos más populares, cierto, lo van a tener acá en Steam Disculpen el traductor acá de googlear, no sé, ustedes saben que no traduce el 100% sino que, lo que puede por así decirlo La suite ofimática completa, viene con LibreOffice, compatible con Microsoft Office Crea videos increíbles, con facilidad, viene con Cadent Libre, el editor de video Convierte tu PC en un estudio de grabación doméstico, viene con Ardour, así es que, viene con sillas, muy interesante Aún no está listo para dejar Windows ejecutivo como máquina virtual, obviamente con un VirtualBox puedes hacerlo Y al arranque en vivo está integrado en la isopore de Commander Linux sin instalarlo usando el arranque en vivo Foro de soporte siempre disponible, como pueden ver, se ve bastante interesante Tiene algunas capturas de pantalla acá, que podemos ver de Commander Vamos a echar una miradita A las capturas de pantalla, vamos a ver si sigue el... Sí, podemos ver si sigue, una por una El IDM, por así decirlo Utiliza un escritorio XFC ahí configurado para que se parezca a Windows 7 Y debe ser el IDM, lo que se llama el arranque, el inicio de sesión La introducción, como pueden ver acá, nos muestra cada o cada una de las cosillas El librófico en el cual viene Editores de imágenes Viene con Jim también Así que, ahí está el centro de configuración, como pueden ver El famoso Commander Viene con harta wallpaper, bien bonito, muy bonito Rendimientos Tiene sus capturas de pantalla Y eso son las capturas que tiene acá Tenemos foro, descarga Y en descarga aquí obviamente ustedes pueden fijarse en la cantidad de descarga que tiene 10.900 Commander Linux, acá está 4.4 GB y lo pueden descargar a... Los que hay usuarios de Windows pueden utilizar Rufus para grabar la ISO Pero también recomienda para Linux Valena Etcher y ojo, Valena Etcher también está para Windows Así que no hay problema en eso Así que esta vez Commander Linux Ahora, puntos, puntos, puntos que encontré Esta distribución la puedes ejecutar en el USB o en un pendrive Sin embargo, para instalarla tienes que rebotear Y iniciar el instalador, porque tiene el instalador de Debian Ese instalador que se parece mucho al anaconda de Fedora Que es realmente complicado Especialmente en el momento de las particiones Cuando tú no eres un usuario experimentado Uff, 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 uff Ese instalador, señores, es complejo Por lo cual, vamos a hacer lo siguiente Si que ustedes están interesados Voy a instalar Commander Linux Voy a utilizar PenguinX Para crear una ISO personalizada Y recuerde que PenguinX, este programa, le agrega el instalador calamares Es decir, vamos a tener un Commander con instalador calamares Y vamos a evitar el instalador de Debian Por así decirlo Así que nada, vamos a trabajar en eso Y también se los voy a presentar Pero por ahora, los voy a dejar con La presentación de Commander Con una música relajada Para que le echen un vistazo El link de la página Para que lo descarguen Si ustedes están interesados Así es que Nada, me voy a poner a trabajar En lo que les digo Vamos a instalarle calamares a Commander Para hacerlo un poquito más fácil De instalar Si bien está A ver, es como un doble sentido Tú puedes estar diciendo Esto te voy a facilitar la transición Pero no le facilita la transición Con un instalador Como el que tiene Debian No le facilita la transición Te enfrentas a eso Y no instalas Ni por si acaso Uno más Más intuitivo Es calamares Ya, no digamos que Es el perfecto Pero Más intuitivo Un poquito más intuitivo Más fácil de utilizar Para el que quiere iniciarse En lo que es Geneulino Así que nada Bueno, vamos a ver el video Y nos estamos viendo En una próxima edición Recuerden que se nos viene ya Como el video 6 De Terminal de Linux Así es que Tenemos harta pega por delante Así que Nos vemos Los dejo con el video Y Nos estamos viendo Saludos a la comadre Saludos al compadre Bye bye Saludos a la comadre 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.